Porque a veces hay situaciones que no tan solo hablándola, sino hablándola y resolviendo el miedo que acapara tu corazón. En tan solo un segundo puedo decirte estas palabras. Escucha bien. Iba a hacerte una carta pero decidí expresarme, ya que tengo problemas bien grandes al comunicarme. Sé que piensas igual que yo y tampoco quiero hablarme, por eso en el alcohol a veces tiendo a refugiarme. Ya en esto llevamos meses y es el por qué a veces, siempre hemos terminado peleando por idioteces. Aunque a veces pienso que somos dos veces, en busca del amor pero el amor se desmerece. Ya en el cielo no hay nubes, se las llevo el viento, apenas no llueve mayo, así lo quiso el tiempo. Creo que no soy el mismo, yo sé que tú tampoco, lo noto en tu mirada las veces cuando te toco. No es justo que sigamos viviendo en este estado, y más cuando ya todos lo huayamos intentado. Y propongo, él no va a hacernos más daño, dejarlo todo atrás y comenzar un nuevo año. Porque extraño, el amor delicioso, la paz de la casa, no nos hagamos daño. No nos hagamos daño. Es mejor evitarlo. Porque extraño, que se siente ser feliz sin aferrarme al alcohol mientras se despide el año. No nos hagamos daño. Los nenes están preguntando qué fue lo que te hice, que por qué duermo en la sala si antes éramos felices. Les digo que este árbol ya no tiene raíces y que pronto se caerá a causa de sus días grises. Solo pido que aunque murió Cupido, mantengamos vivos el amor de nuestros hijos ya que el nene le herí el corazón. Y por no verte la cara no fui a su graduación. Pero nada, no existen los cuentos de hadas. Te quiero pero no es para que vivas atada. En esto no mandas sume ni gente del gobierno. Aunque me toque buscar los fines de semana alterno. Por la pensión no te preocupes, por favor no me acuses. El dinero nunca falta, la calle me lo produce. Juro que este dolor siento que me apaga las luces. Hoy quiero arreglar tampoco de mis abuses. Porque extraño, el amor delicioso, la paz de la casa. No nos hagamos daño, es mejor evitarlo. Porque extraño, que se siente ser feliz sin aferrarse al alcohol. Mientras se despide el año, es mejor evitarlo. ¡Oh, oh, oh, oh! Le dure el corazón, el gobierno es su cabrón. ¡Oh, oh, oh! No nos hagamos daño No nos hagamos daño